Eres para mi Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi You know I'm just a flat away If you want it you can take it by the train A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando Y yo sé Que tienes miedo y no es un buen momento para Y para esto que nos viene sucede Pero eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi Lo oigo todo el tiempo Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? De noche y de día, de noche y de día ¿Tienes miedo y no es un buen momento para Y para esto que nos viene sucede? Temes, sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame la piel Mírame la piel ¿No ves acaso lo que siento? ¿Tú eres para mi? ¿Yo soy para ti? El viento me lo dijo cuando soplo suavecí Y sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi Lo oigo todo el tiempo Eres para mi Me lo ha dicho el viento Aquí los números estamos conectando Y me atiendes aunque no me estés tocando Eres para mi Me lo ha dicho el viento All these voices in the back and on my brain Me lo ha dicho el viento Dices todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando Eres para mi Viento Me lo ha dicho el viento Eres para mi De la apatía De noche y de día De noche y de día Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi Eres para mi Eres para mi La oigo todo el tiempo Eres para mi Eres para mi Yo soy para ti ¡Gracias por ver el video!